Estoy en el mismo lugar Cuando esta lucha estaba así Sigo buscando la verdad Cuando empezaste a despertar De tanto en tanto miro atrás El show parece circular Pasan los años y es igual ¡Es un museo! ¿Quién se jugó? ¿Quién se escapó? Parece ser el caos actual El mercader no sonrió Y su discípulo va a ir más Esas ideas de igualdad Es un sueño más de los snob Ese palacio del punk rock No es de cemento, es Foxy Run Ponme un tiro, cariño, por favor Que los stars ya no me salieran Porque salieron en el sitio otra vez Y nosotros tomando esta basura Ponme un tiro, cariño, por favor Que los stars ya no me salieran Porque salieron en el sitio otra vez Y nosotros Y nosotros Y la gente Están perdidos en la voz Están soñando con llegar Con ser los dueños del stock Y el nuevo rico, ¿cómo va? Amas tapas de tu reojo Odiabas todo lo que amas ¿Qué pasó con la letra Que hablaba de la depresión? Ponme un tiro, cariño, por favor Que los stars ya no me salieran Porque salieron en el sitio otra vez Y nosotros tomando esta basura Ponme un tiro, cariño, por favor Que los stars ya no me salieran Porque salieron en el sitio otra vez ¡Y nosotros!